Bienvenidos a este canal. Hoy les traigo un tema muy importante y relevante en nuestra sociedad actual, el estrés. Todos hemos experimentado el estrés en algún momento de nuestras vidas, ya sea en el trabajo, en la escuela o en nuestras relaciones personales. El estrés puede afectar nuestra salud física y mental, disminuir nuestra productividad y, en general, disminuir nuestra calidad de vida. Por eso, en este video, quiero compartir con ustedes algunas recomendaciones útiles y prácticas para combatir el estrés de manera efectiva. Vamos a hablar sobre técnicas de relajación, hábitos saludables, ejercicios físicos y mentales, y mucho más. Pero antes de empezar, quiero recordarles que estos consejos no son sustitutos de atención médica profesional. Si está experimentando síntomas graves de estrés, no duden en buscar ayuda de un profesional de la salud. Dicho esto, empecemos. Identifica la causa del estrés. Lo primero que debemos hacer para combatir el estrés es identificar su causa. ¿Es el trabajo, la escuela, la familia, la salud? Una vez que sepas la causa del estrés, podrás tomar medidas para abordarla. Practica la meditación y la respiración. La meditación y la respiración son excelentes formas de reducir el estrés y la ansiedad. Dedica unos minutos al día para sentarte en silencio y enfocarte en tu respiración. Haz ejercicio. El ejercicio es una excelente manera de reducir el estrés. Te ayuda a liberar tensiones, mejorar el estado de ánimo y liberar endorfinas. Mantén una dieta saludable. La alimentación también es importante para combatir el estrés. Trata de evitar alimentos procesados, bebidas azucaradas, cafeína y alcohol. En su lugar, opta por alimentos ricos en nutrientes y vitaminas. Duerme lo suficiente. El sueño es crucial para la salud mental y física. Trata de dormir al menos siete u ocho horas cada noche para permitir que tu cuerpo y mente se recuperen del estrés del día. Busca apoyo social. El apoyo social es importante para combatir el estrés. Habla con amigos, familiares o un profesional de la salud mental. Ellos pueden proporcionarte consejos útiles y apoyo emocional. Conclusión. El estrés puede ser abrumador, pero no tiene que controlar tu vida. Con estas herramientas podrás combatir el estrés de manera efectiva y vivir una vida más equilibrada y feliz.